Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mister Dake según donde me veáis aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo como mínimo súper divertido que empezó por los laules y luego pues poco a poco se ha llevado mi encanto un mazo que es buenísimo es la Clérigos de Histórico y os la traigo aquí en pantalla así que mientras os pongo la intro aprovechad para dejarle un buen like, suscribiros, darle a la campanita y todo ese rollo y seguidme tanto en Twitch como en Youtube y tendréis aquí abajo en la descripción el mazo pues bueno aquí tenéis el mazo y es un poquito full Clérigos, sobre todo la estrella de la baraja es Elora y el clérigo de la vara esta, que cuando entra un clérigo ganas una vida y se pone contadores y luego pues nada, ganar con Taborax, Vito, llevándola con Tainer Priest, el Luminar, que el Vessel al final acabas metiéndolo todo desde el cementerio y poniendo 5 o 5, etc, etc tendréis la lista abajo, igual que mi link de Twitch, así que mientras busco partida ya sabéis, dadme apoyo y espero que disfrutéis este deck porque antes por ejemplo he jugado contra una Monoblue, que la Monoblue tempo ahora la verdad es que está muy asquerosa de jugar, seguramente es la Draiga, porque me estoy encontrando mucho contra ese tipo de mazos la verdad, y me da un poquito de asco, esta mano pues tampoco parece mala así que nos la vamos a quedar, llevamos este clérigo por excelencia que está muy bien así que lo empezaremos bajando así, que no sabía yo que tenía la skin, por cierto, preciosa a ver que tiene por aquí, oh, Shadowspear, ok, vaya, vaya lo bajaremos nuestro amigo, el clérigo estrella cuando entra un clérigo bajo nuestro control, ganamos una vida y cuando ganas vida por primera vez, le pones un contador así que, ya os podéis imaginar que está muy fresco bueno, pues nada, entra un clérigo, se pone un contador, les pones un contador a cada uno y atacar, ya lo veis que tampoco tiene mucho, mucho sentido suele ganar en turno 4 este mazo, así que bueno, vamos a ver si nos robamos una tierrita ¿no? porque parece que nos hemos quedado estancados elfos, explorar equipas ¿qué me estás jugando, titú? imagínate esto con un vito, ¿sabes? que haceros la idea, más o menos está 9 y ahora nos va a tirar un Ulamog pero bueno, pues si no nos chiquita las tierras ni nada pero tío ¿qué juegas? ¿a qué juego juegas, tío? bueno, ya lo veis ahora me gano un millón de vidas otra vez ti, 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 ti le pones un contador ti, 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 ti explotó seguramente, pues nada, vamos a grabar otra partida porque hemos jugado contra un mazo así, tipo de Ulamog y esto ya os digo, que suele ganar en turno 3-4 ya directamente por el, por el live game si juegas con vito, si juegas con las clérigos que ganas vida tienes un vito en juego vas picando mucho de vidas a la vez que vas ganándolas el mazo es bastante, bastante fuerte ahora parece ser que se ha estancado de tierras y aún así, por eso, saliendo con el clérigo estrella ya podéis imaginar que esto es un muligan no, porque no tenemos tierra no sé qué le pasa ahora esto sería una mano más normal, ¿no? vamos a quitar esto porque tampoco vamos a necesitar demasiado y jugaremos ese Soul Warden luego como tenemos la Priest oye, pues se agradece le atacaremos y listo esto exilia cementerios esto quita el rollo le metemos una Priest en su turno nos ganamos una vida y es un 2-2 aquí también tendremos Ugin seguramente así que bueno ganas vida se engorda atacas pam, pam nos baja un Ugin y nos gana a ver tampoco hay mucho que enseñar pero os quería traerle a clérigos porque es que es increíble el tema de que se pueda estar jugando clérigos ahora bueno Paradox Combo, ¿no? pues veremos si tenemos suerte no nos hace un Ugin ahora un 2-3-4-5-6 bueno veremos pam, pam, pam está un turno así que suerte en la vida ya os digo que este mazo de clérigos es muy broken si no juegas contra un mazo full removal full counter un 2-3-4-5-6 no llega para ese Ugin o sea que o explota o ya vemos aquí son 11 7-10 bueno 11 cuando baje criatura claro y nosotros estamos a 22 o sea que también tenemos una Null Priest que estaría bien tiene la Barrens o sea que oh, Paradox nada has perdido ti tú o sea que no explosión, explosión, explosión pa, 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 pa la Clérigos, man nos da hasta para una tercera partida ¿sabes? pero oye mira además ese premio que nos han dado bastante bien y tenemos ataca con 45 criaturas la Clérigo es un mazo que como mínimo para rankear es muy troll se le queda a la gente así como pasmada en plan pero pero que me está jugando este tío si, si te estoy jugando Clérigos tío no hay más no es la mejor mano no es la mejor mano pero bueno como va el oponente vamos a ver lo que tiene y según lo que tenga pues ya ya vemos ¿no? sería una mano de robarnos un Vito por ejemplo si nos robáramos un Vito iríamos mejor pero bueno esto tiene Live Link o sea que hay que pensar que contra esto y esto y con el Vito se gana mucha vida en este mazo son 10 turnos 1 que tiene así que nada Mind Stone bla 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 mira nos la vamos a jugar así tiene Live Link también o sea que los Clérigos dan un montón de vida se llevan perfectamente con los Vito etcétera etcétera a ver que tiene este por 4 un Edron uy este sí que nos puede hacer bastante dañito vamos a bajar Taborax por el tema a ver lo que nos puede hacer porque cuando nos mate todo ahora uh Forsaken ahora sí que lo tenemos muy fastidiente de toda manera vamos a meter aquí una hora aunque va a tener un Ugin o sea que en un principio nos tiene bastante ganados odio estos mazos de Ugin la verdad le tengo cada vez más asco pero ahí ahí vamos le pone un contador dos contadores y ahora Ugin ¿no? pues nada exilia todo coste 4 y no no hay mucho más no hay mucho más bueno pues nada pues nada esto claro me lo mataría y esto hace menos 3 a ver no tenemos nada que le vaya a ganar a ver simplemente es alargar un poquito el tema ahora que le haga menos menos 2 otra vez y ya no gane si hubiéramos robado un manacito en vez del luminark pero bueno ahora le haga menos 3 menos 2 y ya nos gana de llanamente flotamos 2 de 3 suficiente ¿no? a ver tampoco se puede pedir demasiado así que nada ya os digo que os dejaré el link del enlace del mazo en la descripción espero que lo gocéis porque la clérigo como mínimo es muy divertida mete mucha presión gana muchas vidas es una locura la verdad es a mi me encanta este mazo me parece super troll super divertido es brutal y nada dejadme un like suscribiros dale a la campanita si queréis que os traiga más mazitos de Magic Arena chao chau 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 chau